¡Todos grita! ¡Todos grita! ¡Esto es Halloween! No sabía que tenía... no, o sea, no me recordaba que tenía el voice pack de Ron Jovarts, realmente no me gustó ese announcer pack, la verdad. Esta partida va a ser bastante diferente a la que hemos tenido últimamente. Normalmente me gusta traer como partidas súper estresantes, que tengan mucha curación y todo eso, pero esta partida va a ser como súper tranquila y todo eso. ¿Por qué? Como pudieron ver en mi equipo, Shaleen es de hecho Jab-Jab, que para los que no lo conozcan es... Por cierto, nos llevamos la First Blood con el Gord, así que bueno. Jab-Jab es jugador profesional, juega para Team Ripple, antes Kill to Heal. De hecho, ellos fueron a la última LAN, a la Wild Card Cup. Aparte que nosotros teníamos dos tanques y, si no estoy mal, el ex enemigo era un bot. Entonces la partida prácticamente la teníamos ganada desde hace bastante. Por lo que también esta partida voy a estar haciendo el trabajo de un support como a nivel alto, o sea, simplemente sentado en la payload la mayor parte del tiempo. Ahora, ¿cómo se llama? No sé si se me nota mucho en la voz, que al menos yo me la siento toda pesada y todo eso. Pero lo que, pues, voy a aprovechar que esta partida fue súper tranquila para contarles, pues, lo que... Una experiencia, pues, no una experiencia, pero, o sea, para contarles un poco de mi vida y lo que pasó ahora. Pero, ¿cómo se llama? Eh, con... O sea, este... Esto lo estoy grabando sábado, por cierto. El viernes pasado, o sea, ayer, hicimos un campamento con mis amigos. O sea, simplemente nos juntamos a dormir a la parte de una fogata, etcétera, etcétera, etcétera. Hablar. No dormimos nada. Ni... Pues, no ninguno, pero... O sea, solo uno durmió como una hora o dos. Por lo que, o sea... Bueno, yo esto ya lo estoy grabando después de haberme hecho una misiesta de cinco horas. Por lo que, o sea, por eso no sueno tan mal. O sea, sueno mal en el hecho de que pasé toda la noche afuera hablando cuando realmente soy una persona que no habla mucho en su día a día. Por lo que, obviamente, también la garganta se termina resintiendo. Pero, bueno. Eh... Básicamente lo que quería contar era... O sea, eso. Contarles un poco de lo que pasó y... Todo eso es lo divertido que fue, porque... Si es algo... Era algo que hacían normalmente para el día de mi cumpleaños, pero ya iban, creo que dos años que no lo hacía. Solo por cosas así de que no... No sé, no tenía ganas también de hacer un campamento. Bastante... No complicado, porque no es que Jit tenga mucho, pero sí... Sí es como lleva varias cosas. Pero realmente sí era algo que extrañaba bastante. Antes con mis primos solíamos hacer muchísimos. O sea, entre los primos íbamos a algún lugar a... A dormir afuera y... O sea, eso exactamente. Dormir afuera, hacer una fogata. Simplemente... Durmir ahí tranquilos. Hablar como... Siempre en la noche... Eso es algo que se me doy cuenta. Siempre en la noche uno empieza a hablar de cosas un poco... Como... Diferentes. Uno empieza como no... Como a decir verdades sin más problema. Y a... Como sincerarse y todo eso. Por lo que siempre... Pues usamos eso como para... Pues ya ahora que terminamos el colegio... Todo esto fue con mis amigos del colegio. O sea, ahí estaba Black Flame y todo eso. Como terminamos esto... Y ya todos vamos a la universidad. Vamos casi todos a universidades diferentes. Pues era también algo así como... Todavía mantenernos un poco en contacto entre nosotros y... Todo eso. Contarnos qué hemos hecho en las vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuáles son nuestros planes por el momento y todo eso. Por lo que sí fue una experiencia muy bonita. Aparte que también, obviamente, entre amigos... Las bromas son inevitables, ¿verdad? Eh... ¿Cómo se llama? ¿Cómo era en la noche y todo eso? Entonces hubieron muchos sustos entre ellos. O sea, uno de mis amigos es muy... Se puede decir que es bastante más asustadizo que el resto. Por lo que... Se paró asustando varias veces durante la noche. Como digo, ninguno durmió. No lo pasamos todo el tiempo hablando, divagando sobre la vida y todo eso. Pero nada. Así que... Eh... Ya terminó la partida. De hecho, fue hasta más corto de lo que esperaba. Pero bueno. Solo quería que este fuera un... Un video un poco más tranquilo de lo que normalmente serían. Como pueden ver, ahí está Jab-Jab de Hand of Justice, que es Lex. Pero estaba jugando con Shailene, que de por sí es un personaje fuerte. Pues ya a manos de un jugador profesional, pues es algo así como impresionante. Por lo que... Bueno. Tampoco... Como digo, esta partida estaba... Estaba bastante ganada desde el principio. Ahí creo que se ve a una quad. Pero bueno. Eh... Vamos a ver las estadísticas. Solo 21k de Healing. Fue una partida súper corta. Aparte que yo sentado en la payload, no podía ver todo muy bien. Y como pueden ver ahí, el Twitch de Jab-Jab. Jab-Jab-420. Eh... Como Sama, como está diciendo, ahí tampoco es como que podía curar mucho. También últimamente tengo que decir que fue como... Como yo creo que de tanto jugar Maldamba, porque sí llegó un punto en el que de cada 5 partidas, al menos 3, sino es que 4 partidas eran jugadas con Maldamba. O sea, la cantidad de Maldamba que jugara era bastante. Pues hasta mi nivel fue cayendo. Porque como que, no sé, no... Por alguna razón, algo pasaba que no curaba suficiente. Después de esa época en la que la partida, por corta que fuera, siempre llegaba a los 100k. De ahí fue cayendo ligeramente, pero bueno. De ahí poco a poco va a ir mejorando otra vez. Así que nada, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente nivel. Y hasta la siguiente.